En la noche del 17 de julio de 1994, me junté con dos viejos amigos de la infancia. Entre pizzas y cervezas recordamos viejos tiempos y lo felices que éramos en esa época. Terminamos a las 4 de la mañana, por lo que decidí faltar al trabajo al día siguiente. Así salvé mi vida. Me derrumbe, caía entre astillas y huesos, entre llantos de arena y aguaceros de vidrio cuando oí que gritaban abajo, más abajo. E-O-I-O, A-O-A-E, E-O-I-E. Abajo, más abajo, más abajo. Y seguía cayendo, dando vueltas y vueltas Entre esperas, cenizas y gritos mutilados Abajo, más abajo E-O-I-O, A-O-A-E, E-O-I-E Abajo, más abajo, más abajo En espiral, rodando, envuelto en lo derruido En turbios remolinos De trozos y fragmentos De esquirlas, de gemidos E-O-I-O, A-O-A-E, E-O-I-E Abajo, más abajo, más abajo ¡Gracias!